Buenas tardes ya, con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, yo aquí voy a ser un poquito disruptivo y a lo mejor voy a decir porque, que padre, la verdad celebro que se nombre el artesano, pero, y si los estamos encasillando, ya que sean artesanos, o sea, a lo mejor lo hacen por necesidad, me explico, yo creo que a lo mejor quieren ser doctores, pero pues viven en comunidades tan alejadas, que no sé si todos mis compañeros aquí las han caminado, un servidor sí, yo creo que primero debemos abocarnos a dotarlos, o ver las estrategias de dotarlos de servicios básicos, porque como dijo mi compañero Julián en Lázaro Cárdenas, sobre todo, no hay nada, no hay carretera, no hay dispensarios médicos, y sí, hay artesanos, pero a lo mejor ese artesano quiere ser doctor, y tiene que vender sus cosas porque pues no puede hacer otra cosa, no, yo creo que sí, está padre, pero también debemos de ver las estrategias para mejorar la calidad de vida de todas las personas, y buscar equipararnos, porque yo creo que todos somos iguales, como dice Luz María, no, es cuanto.